A la familia venezolana, y tenemos que ir logrando los equilibrios. La gasolina, tenemos que cobrarla. Algún día tendremos, en los próximos meses, cuando abramos el debate, no hemos abierto el debate, estamos estudiando el tema, y cuando terminemos el estudio se lo vamos a conocer a las comunidades, a la clase obrera, a los campesinos, a la clase media, a los estudiantes. Lo vamos a entregar a la Asamblea Nacional, para que la Asamblea Nacional dé un gran debate sobre el tema de los hidrocarburos y de la gasolina. Pero algún día tenemos que cobrarla, porque estamos pagando por echar la gasolina. Estamos pagando. El bombero gana más. Claro, si tú le echas dos cincuenta para llenar medio tanque, y le das un billete de diez bolos, se lo dejas. No, déjalo ahí que me voy, va, estoy apurado. ¿Verdad? Y como la gente tiene ingresos ahora, entonces, bueno, los venezolanos somos así, toma tu ñapa, pues. Algún día tenemos que cobrar el servicio que se da. Eso sí, con el apoyo de todo el pueblo, con la conciencia de todo el pueblo, porque el día que nosotros lo propongamos, anótenlo de una vez. Si quieren, nos los anotamos aquí en sangre, para que no se nos olviden. Ese día va a salir la derecha a inventar cosas. ¿Verdad? Bueno, que ellos inventen.